Por favor, lo vamos a hacer. Si no me echamos mucho el pelo, eso me arreca con si en cámara. Bueno, claro, a mí es que no la tenés que entrevistar. La verdad, yo agradezco que no vino Guillermo, así le entrevisto a esa zona, a pleno. A Guillermo en general lo conocemos mucho más. Vos tomaste, desde que estás en pareja con él, vos tenías una historia previa, digo, con un montón de laburo tuyo personal. Pero después, para mucha gente, te tiene quizás solo como la mujer de Guillermo. Y mucha gente te tiene referenciada también con una de las cosas más lindas que hace Guillermo, que es el programa de solidaridad. O sea que yo creo que por ahí tenemos que empezar a hablar un poquito. Y lo primero que quiero que me cuente, que lo una un poquito todo, es cómo te propuso Guillermo que lo acompañes en ese programa. Bueno, en realidad sí. Yo tuve Navidad antes de Guillermo. Porque toda la gente, muchas me dicen, bueno, soy la esposa de, y soy feliz siendo la esposa de, porque lo amo con toda mi alma. Pero bueno, a veces uno, no todo el mundo, pero a veces rotulan, y es como que creen que uno no tiene vida. Porque como Guillermo tiene, como vos decías, 33 creo, años consecutivos de televisión. Bueno, viene de su papá, que imagino que acá mucha gente lo recuerda. Sí, tal cual. A mí no hay un solo día que alguien no venga y me recuerde a Ramón Andino, a quien yo, es mi suegro, pero no pude conocer físicamente. Pero bueno, sí, con todo lo que nos cuenta la familia, con lo que veía de chiquita. Y a mí me emociona, porque digo, después de tantos años que no esté en la televisión y que la gente lo tenga tan presente, realmente tiene que haber sido una excelente persona o un excelente profesional para dejar ese recuerdo. Bueno, Guille es como que siguió la carrera impronta, más que nada. Yo siempre digo que seguramente muchos se van a acordar de Ramón Andino, ¿no? Es un tipo que no tuvo después nadie igual. Nadie puede contar una mala noticia con una sonrisa de la manera en la que lo hacía. Era como un tío bueno que te contaba las peores cosas. Y bueno, para Guillermo ahora ha sido también todo un tema de tener ese apellido y también supo hacer su historia. Seguro, sí, al principio sí. Él fue el hijo de él y después, bueno, por supuesto tuvo su nombre. Pero venía esto que sí, que cuando me caso con Guille, yo, bueno, de hecho te entrevisté en mi programa de radio. Tuve un programa de radio. Después hacía el garage. Lo hice como tres años hasta que, bueno, me casé con Guillermo, que es embarazada de mi hija que hoy tiene 19 años, Sofi. Y ahí, bueno, como que empecé a retirarme bastante de la televisión y a dedicarme a full, a ser mamá y esposa, madre y argentina. Y acá estoy, acá estoy, con tres chicos más. Bueno, nada, y la gente, bueno, justamente, claro, ahí me empezaron a decir, bueno, la esposa de él, la esposa de él. Pero a veces cuando vos empezás a contar que tuviste un pasado, que yo empecé a trabajar en la tele antes de conocer a Guillermo, que tenía, que estudié arquitectura cuatro años. Y bueno, no me pude recibir porque en mi última carrera, les cuento a todos los que les interese. La hice con la panza de Sofi. Llegué hasta Diseño 4. Y después, bueno, nada, los chicos, la vida cambió, pasaron los años. Hay tiempo todavía, hay alguna manera. Sí, hay tiempo, pero recién acá había hablado en la mesa con una señora divina que preguntaba si va a seguir. Y me encantaría. Pero el tema es que me quedé con el primer AutoCAD. Los que saben de computación entenderán. Era toda una revolución en la facultad. Y ahora cuando hablas con chicos que realmente están estudiando lo que terminaron, eso es de la prehistoria. O sea, tendría que hacer un curso muy acelerado de todo. Pero bueno, nunca es tarde. Vamos a ver. Se puede hacer. Igual estoy muy contenta porque, bueno, fui profesora de arte. O sea, empecé a canalizar lo que no pude terminar con otras cosas que, bueno, que te dan un poco las ganas de hacer el arte, el diseño y el dibujo. Y después me decías el programa. El programa. El programa, exacto. Bueno, el programa en realidad, Guillermo es fanático de Racing. Un fanático horrible de Racing. Muy fanático. O sea, súper hincha de Racing. Jugaba en Santiago del Estero, en la provincia, y se iba sí o sí a verlo. Y alguien tenía que quedar haciendo la conducción del programa. A él no le importó nada. Mirá que es muy responsable. Pero con Racing, no. En este caso dijo falta. No, falta. Entonces, me dice a mí, me dice, gorda, vos me bancás. Digo, bueno, dale, listo. Bueno, entonces le hice el aguante de hacer la conducción. Yo, junto con otro equipo, porque teníamos en ese momento... O sea, que en un lugar es culpa de Racing. Que es culpa de Racing. Muy bien, perfecto. Mirá, nunca lo había visto así, pero es verdad. En ese momento, hacíamos en el piso. Nosotros, hoy, nuestro programa cambió muchísimo. Porque vamos a los lugares donde se necesita visibilizar justamente la solidaridad. Y vamos puntualmente a todos esos lugares. Como que salimos de un estudio de televisión. Pero en ese momento se hicieron un estudio. Y bueno, y con un equipo que trabajaba junto con Guille. Nada, hice la conducción. Y a mi productor, que es el productor, bueno, por supuesto, también de Guillermo, le encantó. Como dicen en la televisión, me dio bien. Entonces... Garpó. Garpó, muy bien. Y bueno, y ahí empezó el canal mismo, América 24, a decirnos si podíamos hacerlo juntos. O sea que fue de casualidad, en realidad. No era la intención ni mía ni de Guille. Y de ahí nos empezamos a acomodar como pareja televisiva. Pareja televisiva, no es fácil, no es fácil. Pero se logró. Después de mucho tiempo, se quedó un tiempo. No sé si mucho que se... ¿Qué sentís que la aportaste vos al programa? Digo, ¿por qué he querido hablar sobre el programa? Obviamente estamos acá con un test solidario y las otras notas que se han hecho en los otros testes de acá también eran para lo mismo, para subrayar un poco el laburo de quienes hacen algo, ¿no? Porque está lleno de gente que hace solidaridad y no todo el mundo se entera. Y un poco tu programa va por ese lado también, ¿no? Encontrar quienes están haciendo algo y ayudarlos a ayudar también. Sí, nada más y nada menos que a visibilizar a las personas que son muchísimas. Lamentablemente lo tenemos que decir. Que no tienen voz, no tienen... Nadie las ve, nadie las escucha. Y poder acercarse a esos lugares y ver con los propios ojos las realidades tan distintas y tan crueles. Que lamentablemente muchas veces tenemos muy cerca. Pero una cosa es que te lo cuenten por ir en un video, por una cosa que te lo cuente alguien. Y otra cosa es ir y verlo con los propios ojos. Y me parece que ese es el pequeño granito de arena que nosotros aportamos de poder hacerlo visible. También lo dije en muchas notas y hoy lo digo acá delante de todos ustedes. Que la televisión en ese sentido, no sé si está bien o está mal, pero ayuda a que justamente si va a la televisión es como que de alguna manera, entre comillas, uno escracha a esa persona que está necesitando algo. Mejor dicho, a esa persona no, a esa persona que no está dando la ayuda exactamente. Entonces va a la tele y es como que quedan comprometidos a poder ayudar de alguna manera. Hasta ahora la verdad todos los... son cinco años, este es mi quinto año en realidad con Guille. Entonces, todos los lugares donde nosotros fuimos, las respuestas fueron muy buenas. Siempre nos llaman y nos cuentan que la ayuda llegó y que mejoraron la situación, sí. O sea, ustedes en general en los programas cuentan casos puntuales con alguna ayuda en particular como para que se genere. Sí, nosotros en realidad vamos a lugares donde necesitas justamente visibilizar la solidaridad, que puede ser un comedor, así chiquitito, en cualquier barrio de nuestro país. O inclusive hemos sido... bueno, hemos llegado en realidad pocas veces, pero bueno, a México, por ejemplo, a Chile. Bueno, ahora hace unos años... A Vuelve. Sí, Vuelve, no sé cómo sería. Pero bueno, y pudimos ver también las necesidades que estaban sintiendo en otros lugares. En nuestro país tratamos de ir a todos los lugares. Estamos inclusive, perdón, yendo a provincias, que eso antes no lo hacíamos nosotros, sino solamente lo hacíamos dentro de lo que es Buenos Aires, nada más. Y después también, bueno, empezó el tema de las entrevistas, eso lo quería contar, que también todas las cosas, viste, en la vida se van dando... No sé si es casualidad o casualidad, porque una cosa lleva a la otra. Pero un día hicimos la primera entrevista, que fue, bueno, a Gabriela Michetti, ex vicepresidenta del país, que en realidad surgió por un tema que estaba pasando puntualmente, bueno, de la pobreza. Y nos pareció interesante poder entrevistarla. Y la primera entrevista que hicimos fue a ella. Y también les gustó mucho el formato de que sea una entrevista, de tratar temas directamente, así como estamos viendo nosotros, un reportaje. Entonces ahí empezamos a incluir dentro de los lugares que vamos, entrevistas a famosos, que siempre le buscamos el costado de solidario que tiene cada uno, pero aparte hablamos, por supuesto, del talento que tiene lo personal. ¿Cómo se manejan con eso? Ya que los más famosos de todo el mundo sabe, se dice muchas veces en el medio, hay un montón de gente que ayuda y que no quiere que se sepa. Y es loco, porque por un lado está bien, dicen que la verdadera solidaridad no se hace así, se hace, que una mano no vea lo que hace la otra, dice la Biblia. Pero la verdad es que los medios muchas veces, como decías vos, cuando se visibiliza, ayudan. Porque aparte vos ves a un famoso ayudando y hay más gente que le da ganas de ayudar. ¿Cómo se manejan con eso? Cuando sabés que un famoso está ayudando, quiere que lo entrevisten, ¿cómo es? No, bueno, hay de todo, pero generalmente el famoso que se presta a visibilizar justamente de vuelta a la palabra, a mostrar su ayuda, quiere. Y me parece que está bueno porque en ese caso no es para decir, ay, mirá, qué bueno que soy, yo soy solidario. Por eso me parece que, bueno, habrá gente que lo hace así, pero generalmente, como decís vos, el que es solidario lo hace de una manera anónima. Pero en este caso, la gente esta que te cuento, que son la mayoría muy talentosos y que lo siguen mucha gente, que vean que están aportando su poco tiempo que tienen en alguna obra de bien, contagia. Entonces siempre decimos que la solidaridad en realidad contagia. Y ese sería el objetivo, ¿no? De una persona pública, una persona que tiene un trabajo seleccivo, que, bueno, que por esa vez razones públicas, que ayude justamente a contagiar a otros a hacer lo mismo. ¿Te acordás de algún caso puntual? Algo que haya ocurrido en el programa que, no sé, por algo, quizás porque te despertó una empatía especial o algo, hace que te lo acordás más que otro? No, bueno, en realidad, no, te digo, nosotros con los programas que hacemos terminamos casi siempre llorando. O sea, nos ponemos una coraza muy grande para hacer la nota, para ir a los lugares y mostrar, pero cuando nos vamos a, bueno, a la combi que nos lleva, que es la que nos cuesta el canal, para ir, ahí es como que aflojamos y la verdad que nos da a los dos mucha angustia, porque los dos somos personas muy sensibles y muchas veces, no muchas veces, no, casi todas las veces te digo que nos ponemos a llorar. Casos hay un montón. Uno que te podría decir, a ver, así, medio que, soy bastante mala cuando me piden una cosa puntual porque como que se me borra todo. ¿Viste que hay gente que se acuerda de todo? Hay gente que vos le decís esta y se acuerda. Yo es como que se me nubló la vista, pero no importa. Creo que es un comedor que se llama Rincón de Amor, miren el nombre. Una señora sumamente humilde, una casita muy chiquitita y muy precaria, con una cocina que el horno estaba todo desvencijado, una cocina muy, también, muy precaria, muy humilde. Y ella le estaba dando la merienda a todos los chiquitos del barrio, que, bueno, por supuesto es un barrio muy pobre también. Y si era por ella quería darle las cuatro comidas, lo que pasa es que lamentablemente no le alcanzaba para hacerlo. Eso a nosotros nos conmovió, pero esa señora nos conmovió un montón porque a veces uno cree que también está mal, pero el argentino es de rotular, ¿no? Y lamentablemente, no todos, pero muchos son de rotular. Y digo que a veces dicen, uy, no, porque tiene, entonces ayuda. Está perfecto la persona que tiene ayuda y tiene ese corazón y ese alma para ayudar, bienvenido sea. Pero también están los que no tienen nada como esta mujer y ayuda desde la nada misma. Y, bueno, a esta mujer, gracias a Dios, le pudimos conseguir una cocina nueva y ella estaba feliz porque podía, entonces, aportamos, por supuesto, con alimento y demás. Y puede hacer, por lo menos, solo dos comidas, la merienda y el almuerzo. O sea, hay chicos que, si ella no lo hace, no meriendan. No meriendan o no hacen una comida, por lo menos, por día. Bien, te acordás de un caso, por lo menos. Sí, 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 porque la verdad que no, no, se me complica. Bueno, dejamos un poquito, no sé si tienen ganas de que le dé la posibilidad de que hable un poco más de antino, ¿no? No, 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 ¿sacés bien o no? ¿Quieren contar de antino? Bueno, yo... Eh, le mandamos un saludo grande, aprovechemos, que le llegue el aplauso. Podemos hacer un aplauso también para alguien que va a contar. Pero yo digo como una especie de vicio, casi, que a mí me gusta. Yo, si estuviésemos en el programa con la actriz, estaría viendo el teléfono, a ver si alguien del público quiere hacer una pregunta. Así que, alguien me levanta la mano, no me dejen de garpe, por favor.